Recuerden que seguimos de lunes a viernes de siete a nueve de la noche a través de Magia Noventa, la emisora pop romántica de Güey, una emisora del circuito Campos Ventura, y seguimos con otro tema de interés a nivel nacional, que es la toma de posición de Abinader, para el cual hemos escuchado, más bien el Ministerio de Relaciones Exteriores, dice que vendrán hasta el momento catorce presidentes confirmados. Este acto solemne este año tiene algunas particularidades que ha despertado la atención pública, dígase el motivo o más bien el cambio de la ocasión de esta ocasión. El mismo no será celebrado como todos los años. En esta ocasión habrán trasladado el evento para el Teatro Nacional Eduardo Brito. Al menos catorce jefes de Estado han confirmado su asistencia para el acto de juramentación del periodo constitucional dos mil veinticuatro dos mil veintiocho del presidente Luis Abinader y la vicealcalde y la vicepresidenta Raquel Peña. Se desarrollará el dieciséis de agosto, como establece la Constitución, y en cada periodo de cambio de gobierno. Este acto tiene unas particularidades, como ya les he mencionado, que será movido de lugar, no será celebrado como de costumbre. De acuerdo al informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta la fecha están confirmados para dicho evento el rey de España, Felipe VI, los presidentes de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y Daniel Nova, de Ecuador. También han confirmado su participación en este evento el gobernador general de Antigua y Barbuda, entre otros mandatarios que esperamos se den cita para este evento. ¿Qué opinan ustedes, chicos, al respecto? Bueno, yo diría que... Señor, recuerden seguirnos, ¿no? Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes, el sonido radio show. Recuerden que estaban por Magia 90.3, la emisora pot romántica de Dayway. Yo, o sea, ¿cuál es, diría yo, no, cuál es la... ¿Qué ganamos con eso? Con ese tipo de... ¿Qué hace el presidente? ¿Presentar sus propuestas de gobierno para este nuevo mandato, obviamente? Sabemos que es un presidente reelecto. Pero, o sea, yo diría que ganamos con eso, porque yo no sé si me vean a mí como atacante a lo que es el gobierno actual, pero es que yo digo que hay demasiadas cosas importantes, señores, en las cuales nosotros debemos de enfocarnos. No, y para mí, para mí, y si quizás se escuche hasta ignorante, para mí es una pérdida de tiempo totalmente, porque es que nosotros tenemos demasiadas cosas que hacer. Por ejemplo, ahí está el tema, y disculpa que te salte, o que hago un paréntesis, el tema de Conani, el tema de Conani, no solamente en Santo Domingo, aquí tenemos también, no solamente aquí también, o sea, en todos lugares tenemos Conani, pero el tema de Conani es un asunto, señores, que si tuviera un poquito más como de seriedad, de veracidad, no hubieran tantas, tantas niñas embarazadas saliendo de su casa, embarazándose, tomando alcohol, andando en la calle de madrugada como yo las he visto desprotegidas. Entonces, aquí hay demasiadas cosas importantes, como para usted perder el tiempo. Que yo espero, yo espero que esto llegue, verdad, a oídos de las personas que van de la mano con eso de Conani. Sí, pero recuerda que independientemente de, aunque el gobierno tenga que jugar su papel en Conani, el tema de la protección con las menores, por así decirlo, empieza en casa, no solo el gobierno. El gobierno juega un papel medio importante, pero el papel importante y relevante está en casa. Entonces, ¿de qué hablaría nuestro presidente ahí? No, tú sabes que el presidente es lo que va a exponer sus propuestas para este gobierno, como ya había comentado, y, este, ¿qué decir? No, el acto de juramentación que se hace cada año, y también en conmemoración, el día de la restauración. Ok, ok. El sonido Radio Show.